Ay, ahora otra vez De vuelta a la realidad Menos mal que no trabajo Imagínate que yo trabajara ¿En qué momento estudio? Te dejan tareas Tienes que repasar Tienes que acordarte Todo lo que dice acá Mira, acá te explico un poquito rapidito Los siete capítulos que te decía Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Uno es sobre todas las cosas de tus amigos Otro sobre algunos productos Que tú quieras ver Otro de tecnología Otro sobre la gente Otro sobre ayudas y consejos Otro sobre las casas y el mundo Y otro sobre las políticas Y Gechichte Historia Gechichte Yo también lo entiendo como cuento ¿No? Es un cuento Ah, historia, 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 historia Cada capítulo una tortura No te quiero desanimar, ¿ah? Por si acaso Pero imagínate Después de dos meses de vacaciones Las vacaciones de verano En Perú Comiendo rico Unos kilitos de más Pero Todo tiene su recompensa Porque si tú Ahora hablando en serio Sabes alemán Tienes todas las puertas abiertas Si quieres estudiar en la universidad Con el B1 Entras Si quieres tener un buen trabajo Con tu certificado B1 El mejor trabajo Si quieres Puedes hablar alemán Mira yo Ahora te voy a mostrar a todos mis amigos Ya le voy a decir Para hacer un videíto Conozco gente de la África O sea ¿Cuándo piensas tú Que podrías hablar con alguien de la África? ¿Cómo hablamos en alemán? Porque Ellos tienen también su idioma Tengo amigos del África Tengo amigos De Polonia Tengo amigos de Hungría Tengo amigos de Portugal ¿Qué más? Sirios Musulmanes Son más o menos Veinte Alumnos De los cuales son Quince de diferente nacionalidad Y cómo puedes hablar con ellos Gracias al alemán Así que El alemán Te abre Muchas puertas Así que si tú quieres Hacer un comentario Poner manito arriba Y suscribirte Tienes que seguir Mi canal Y bueno Te dejo porque Tengo que estudiar Muchísimo Auf Wiedersehen Tienes que seguir